Sí, realmente la provincia de Tucumán tiene la máxima presión tributaria de toda la Argentina. Nosotros necesitamos primero, en ingresos brutos, que no haya una sobretasa con los pagos a cuenta, retenciones, percepciones y que se devuelva todos los saldos a favor. Para esto vamos a generar una cuenta única. Por otro lado, cuando pase un año de gestión, que es lo necesario para que nosotros pongamos en práctica normas de transparencia, para que también modernicemos el Estado, vamos a poder empezar a reducir las alícuotas. En el mientras tanto, vamos a focalizar en el impuesto a la salud pública, que de verdad es un impuesto que va en contra de la generación de trabajo. En cuanto a las políticas de sustentabilidad, es absolutamente clave que nosotros pongamos la infraestructura de la provincia en orden para que se pueda producir, que pongamos créditos subsidiados y blandos para que se pueda comenzar a crecer en las pequeñas pymes y que además se dé todo lo necesario para que se haga agregado de valor en la provincia. Entonces, agregado de valor y turismo. Estos van a ser los dos pilares que van a tener todo el apoyo transversal en todos los ministerios para que puedan empezar a generar trabajo tucumano.